Hola, vamos a hacer este tutorial para poder tener los documentos que vamos a enviar a Herbalife para poder proceder al cobro del mayoreo, ¿ok? Entonces, primero tenemos que saber cuáles son los documentos que necesitamos para enviar a Herbalife y cuáles son los que tenemos que procesar. El primer documento que tienes que tener listo es el de la solicitud de información bancaria. Este es un formato que puedes solicitar al call center de Herbalife para que te lo envíen por correo y lo imprimes y con tu puño y letra lo llenas y le tomas una foto. Esto lo vas a enviar junto con el documento de Hacienda que ya ahorita en un ratito vamos a aprender a sacarlo, ¿ok? Es muy importante llenarlo todo con letra muy legible y sobre todo donde dice el número de cuenta IVAN, ¿verdad? Todos los números, ¿ok? Son 20 números que deben estar allí y pues deben estar completos, el teléfono, el celular, el número de celular, el número de la casa y, bueno, todos los datos que están aquí, ¿ok? Entonces, tener esto listo y tomarle su fotito, ¿ok? Luego vamos a necesitar ciertos documentos para poder procesar en Hacienda el registro, ¿verdad? Que es la D-140, que es el otro documento que también piden, ¿verdad? Entonces necesitamos tener a la mano la cédula con todos los datos, ¿verdad? Y también necesitamos tener un recibo de luz porque vamos a necesitar este número, que es el número de localización. Entonces, estos serían, pues, los documentos que estaríamos necesitando para poder ya empezar, ir a la página de Hacienda para hacer el registro. Vamos ahorita a sacar el otro documento que necesitamos, que es el documento D-140 o Registro Único Tributario. Eso también o los Piederval hay junto con la información del banco. Entonces, vamos a la página de Hacienda. Yo, para más fácil, ¿verdad? Voy acá a Google, escribo ATV, me sale automáticamente ATV Hacienda. Y aquí ya estamos en el portal del contribuyente, le damos clic allí, ¿verdad? Me sale este mensaje, le doy a aceptar. El primer paso es crear el usuario, ¿verdad? El usuario y la contraseña que vamos a utilizar para Hacienda. Entonces, nos vamos acá, como todavía no tenemos usuario, ¿verdad? Entonces, le colocamos acá, crear cuenta de usuario, ¿verdad? Y aquí vamos a llenar estos datos. Acá dice cédula de persona física. Si la persona es costarricense, ¿verdad? Entonces, procedería este que dice cédula de persona física. Si la persona es extranjera y ya tiene su Dimex, entonces debe colocar acá Dimex, porque son formatos diferentes, ¿ok? Entonces, como es una persona costarricense, colocamos cédula persona física. Y acá colocamos el número de la cédula, ¿verdad? Con todos los dígitos. Sería este el número de la cédula. Luego colocamos la fecha de nacimiento, ¿verdad? De la persona. Y la fecha de vencimiento de esta cédula, ¿ok? Del documento. Colocamos aceptar, ¿verdad? Y aquí nos sale todo lo que son las condiciones generales, ¿verdad? Esto, bueno, es importante leerlo para saber todas las obligaciones que tendríamos que tener al registrar, ¿verdad? Porque ya una vez que estamos registrados en Hacienda, pues tenemos que cumplir con las obligaciones que ellos nos solicitan, ¿ok? Como son las declaraciones y todas las cosas, pues, de leer, ¿verdad? Entonces, acá le damos, he leído, ¿verdad? Que he leído esto y acepto las condiciones y le doy continuar. Entonces, acá luego me pregunta otros datos, ¿verdad? Que también debo suministrar en la página, ¿ok? Entonces, acá sería el número del celular, ¿ok? Acá lo volvemos a confirmar y luego acá colocamos el correo electrónico, ¿ok? Y acá confirmamos el correo electrónico. No te deja copiar y pegar, ahí sí tienes que escribirlo. Entonces, esto es muy importante, el correo electrónico, porque allí te van a llegar todos los mensajes de Hacienda. Entonces, muy importante. Y luego vamos a crear la contraseña que vamos a usar para el registro, ¿verdad? Es muy importante que tomes en cuenta que la contraseña debe poseer estas observaciones. Bueno, la debe tener de 8 a 16 caracteres que incluyan al menos una letra mayúscula, una minúscula, números debe tener también y cualquiera de estos símbolos. Entonces, hasta confirmarla. Entonces, en confirmarla también hay que escribirla. Entonces, aquí, ¿ok? Y le damos Continuar. Entonces, acá te dice que el sistema va a generar una tarjeta inteligente virtual o que le llaman también TIV o TIFF, ¿verdad? Esta tarjeta inteligente, pues tenemos que usarla enseguida para que no se venza, ¿ok? Entonces, muy importante. Le damos acá Aceptar. Y ya acá generó la tarjeta, ¿verdad? Entonces, la tarjeta puedes tomarle una foto, ¿verdad? Esto tienes que tenerlo muy bien registrado, ¿verdad? Puedes también guardar el archivo PDF. Yo siempre, por lo menos, trato de guardarlo en una carpeta porque siempre es muy importante, ¿ok? Y le damos acá Aceptar, ¿verdad? Luego acá Continuar, ¿ok? Y entonces, ahora me dice que confirme la tarjeta inteligente. Entonces, yo voy a colocar los datos que me aparecen en la tarjeta inteligente, ¿ok? Por lo menos en la C, ¿verdad? Que va en la C. Entonces, nos vamos a la tarjeta inteligente y buscamos acá la C. En la H, ¿verdad? Vamos y nos dirigimos a ver qué dice la H. Y colocamos también. Y en la A, ¿verdad? También. O sea, todos los números que coinciden. Y le damos Continuar. Y ya aquí se creó el usuario, ¿verdad? Entonces, ya el usuario estaría aquí creado. Le damos Aceptar. Y entonces, y tenemos que volver a entrar porque tenemos que buscar, tenemos que hacer el registro, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a colocar los datos para poder ingresar, ¿verdad? Que en este caso, en los datos, ¿verdad? Sería el número de la cédula de la persona, ¿verdad? Y colocamos la contraseña que le hemos creado, ¿verdad? Entonces, acá, colocamos la contraseña. Es muy bueno que tengan todo esto anotadito, ¿verdad? Porque a veces se les olvida, se les pierde. Entonces, después recuperar la contraseña. A veces si está uno apurado. Entonces, es preferible tener todo eso bien, bien guardadito. Entonces, ingresar y ya ingresamos. Entonces, me pide otra vez la confirmación de la tarjeta inteligente. Entonces, voy otra vez, otra vez a donde está la L. Entonces, fíjense que acá, vamos a suponer que a ustedes se les perdió su tarjeta inteligente. Ya no la encuentran. Entonces, usted le da acá donde dice Generar Nueva TIB. Y, pues, ahí le genera otra. Pero eso sí, tenga a la mano la fecha de vencimiento de su cédula y los datos de su cédula. Porque se lo van a preguntar para poder generar una nueva, ¿ok? Entonces, le damos Continuar y ya entramos. Fíjense, ya ahorita estamos en el portal de esta persona, ¿verdad? Donde aquí esta persona hace sus declaraciones. Esa persona aquí también puede facturar. En fin, aquí, pues, este es como el portal de la persona, ¿verdad? Acá donde dice Avisos, ¿verdad? Cualquier cambio, ¿verdad? Que se haga siempre aparece acá o Aviso de Administración Tributaria te va a salir acá, ¿verdad? Acá donde dice Acuses, aquí es por lo menos cuando haces una... Una declaración. Aquí las puedes... Te queda como el Acuses, recibo de la declaración. Y los comprobantes, ¿verdad? De las facturas o de las... O los documentos que emitas a través de el portal, ¿ok? Entonces, fíjate. Acá están las declaraciones para presentar las declaraciones. Acá donde dice Comprobantes Electrónicos. Acá está la herramienta gratuita para facturar, ¿verdad? Si quieres usar esta herramienta o si tú puedes usar esta o tú puedes usar una privada a través de un software que tú adquieras, ¿verdad? Y puedas facturar, ¿ok? Pero ahorita, bueno, vamos a hacer el registro único tributario para poder emitir la D140, que es lo que necesita enviar Herbalife junto con la información del banco. Entonces, le damos acá y nos vamos a donde dice Declaraciones de Registro Único Tributario. O sea, acá me dice Formulario. Vamos al único que aparece aquí, que es Declaración de Inscripción, ¿verdad? Y luego le doy acá Llenar Formulario, ¿ok? Entonces, ahí esperamos un ratito y me va a salir este mensajito, ¿verdad? Le doy Cerrar y luego acá me salen los datos de la persona. Entonces, acá, ¿verdad? Me pregunta sobre el domicilio fiscal. Entonces, acá, pues, colocamos la empresa, ¿verdad? Que se encarga de la parte del servicio de luz de la habitación. Ok. En este caso, ¿ok? La electrificadora es SPH, ¿ok? Entonces, colocamos también el número de medidor, que es el mismo que coincide con el que observamos al principio en la factura, ¿ok? Entonces, es muy importante eso, ¿ok? Entonces, luego acá elige la provincia, ¿verdad? Entonces, colocamos la provincia, el cantón. Ok. Y acá el distrito. Luego colocamos todos los demás detalles, ¿verdad? Entonces, como no tengo estos detalles, coloco la otra información que estaba acá, ¿verdad? Que es la de la casa. Entonces, coloco la dirección exacta, ¿verdad? El número de teléfono. Acá me dicen que coloque el más importante, ¿verdad? Porque tiene el asterisco, o sea, que es obligatorio. Es el celular, ¿ok? Entonces, hay que colocar el número del teléfono celular. O sea, acuérdense que los que dicen, los que están en asterisco en rojo, son datos obligatorios. ¿Ok? Entonces, es muy importante. Y el correo electrónico. Lo demás no es obligatorio. ¿Ok? Entonces, listo. Ahora viene esta parte, que es la parte del código de actividad. ¿Ok? Como nosotros vamos a hacer el cobro de comisiones de mayoreo, entonces vamos a registrar esa actividad. Entonces, vamos a colocar acá, en el buscador, ¿verdad? En la lupita. Le damos clic allí. Y entonces, acá buscamos la actividad. Ustedes la pueden buscar por número, o por, ¿cómo se llama? O por un dato que te ayude a buscarlo. Por lo menos, si tú escribes acá, comisiones. ¿Ves? Acá te sale de una vez. Esta es la actividad. 5-1-10-0-1. Entonces, le damos acá. ¿Verdad? Y ya me aparece acá. ¿Ok? Entonces, aquí dice fecha de inicio de la actividad. Bueno, digamos que esta persona inició hoy, ¿verdad? Entonces, ahí colocas que inició la actividad hoy, ¿verdad? Y acá, otra vez, te pide que coloques estos datos que son también importantes, ¿verdad? Entonces, es muy importante colocar estos datos. Y otra vez la dirección. Entonces, luego que colocas la dirección, le das acá a guardar. Entonces, se ha incluido el código de actividad. Si tuvieras otras actividades, pues ahí vas incluyendo según las actividades que realizas. Si realizas otras actividades, además de la de Herbalife. ¿Ok? Le damos a aceptar. Y ya ahí quedó registrado. ¿Ok? Entonces, seguimos bajando, ¿verdad? Y aquí nos habla de sucursales o agencias. En este caso, no hay sucursales. Entonces, lo dejamos así. Entonces, bajamos, ¿verdad? Y ya esto acá, en la parte de régimen tributario, ya está. Esto, esta parte ya aparece automáticamente. ¿Ok? Entonces, esto lo dejamos acá, ¿verdad? Es los impuestos que toca pagar sobre las utilidades y al valor agregado. Que este es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Esas son las obligaciones que se tienen, ¿verdad? Luego, entonces, está esta parte que dice método de facturación. Entonces, nosotros vamos, somos emisores y receptores. ¿Por qué somos emisores? Porque nosotros hacemos facturas a Herbalife. Y receptores porque también Herbalife nos da facturas a nosotros, ¿verdad? Entonces, marcamos acá, ¿ok? Y le damos acá. Aceptar. La fecha ya eso está emitido, ¿verdad? Y el correo electrónico, eso ustedes lo pueden colocar ahí, pero no es obligatorio. ¿Ok? En los requisitos, bueno, colocar que sí, que posee conexión a internet. Eso, pues, normal, ¿verdad? Que el sistema emite los repetidos XML. Luego, en esta parte la dejamos acá en blanco. Se selecciona estas tres opciones, ¿verdad? Y acá sí va a usar el sistema gratuito o un sistema de un proveedor, ¿verdad? Por lo menos yo use un sistema de un proveedor, lo marco acá. Pero si va a usar el sistema gratuito, lo marca acá. De otra forma, igualmente, aunque usted use, lo haya marcado acá como el gratuito, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda, usted lo puede entrar acá y volver a cambiar. No hay ningún problema, ¿ok? Entonces, vamos a marcar acá que él va a usar uno de un proveedor. Y ahora sí, le damos validar. De otra forma, él ahí mismo te va diciendo. Entonces, ya luego le damos acá presentar. Y luego le doy acá aceptar, ¿ok? Desea agregar documentos. Esto es si quieres agregar algún documento de la empresa, si fuera una empresa. En el caso de nosotros, no. Entonces, le damos acá que no. ¿Ok? Y aquí ya me emitió todo, ¿verdad? Entonces, yo descargo los tres archivos, ¿verdad? La que hay que llevar al bala y es que dice constancia de declaración root. Pero yo, en mi caso, pues yo descargo los tres archivos para tenerlos todos. El acuse, el detalle y la constancia. De declaración de root, ¿ok? Listo. Ya esto estaría listo, ¿ok? Entonces, ya luego nos iríamos al correo electrónico a enviar esto por correo a CRDR. El archivo de la información del banco. Entonces, bueno, salimos acá. ¿Verdad? Y entonces, acá nos vamos a nuestro correo, ¿verdad? ¿Ok? Acá entonces redactamos el correo. ¿Ok? Y enviamos a CRDR Herbalife y colocamos documentos para cobro del mayoneer. Este correo tiene que enviarse desde el correo que tú tienes registrado de Herbalife, ¿verdad? Porque si no, no es válido, ¿verdad? Ahí puedes colocar tu nombre de, tu nombre o tu número de ID, ¿verdad? Puedes comprar, colocarlo ahí. ¿Ok? Entonces, aquí colocas anexo, envío documentos. ¿Ok? Entonces, acá añadimos los documentos que se necesitan, ¿verdad? Entonces, voy para la carpeta donde lo tengo, ¿verdad? Entonces, envío la foto de la información bancaria y envío los tres documentos que me dio Hacienda, ¿verdad? Que serían estos tres. ¿Ok? Acá está, la del 140. Entonces, yo envío los tres junto con la información. Y, pues, ya ahí, pues, eso es Enviar Herbalife y, pues, ya ahí sería cuestión de esperar para que, entonces, ellos emitan el cheque, ¿verdad? O lo que se dice el cheque, que eso tú lo puedes visualizar en la página de Herbalife y, entonces, ya poder emitir la factura. Y, bueno, eso sería todo.